¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más de Tipos Gordos Yo soy Pardo Y yo soy Charly, ya se la saben ¿Qué traemos hoy mi gordo? Una joyita Una joyita es el Jordan 6 por Travis Scott British Khaki Quédense en este video para la review de este G5 ¿Qué pasa mis gordos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Tipos Gordos Como siempre mi gorduela, no como siempre Porque a veces tenemos otras cosas Bueno, ya han visto otros videos variaditos Ahí que estamos haciendo, esperamos que les estén gustando Vamos a estar haciendo estas actividades porque Queremos empezar a salir, aparte de los eventos De sneakers y todo eso, queremos manejar la streetwear Comidas y todo eso para que nos acompañe a la bandita Sí, es más, es más, lo que queremos Es como empezar a cotornear con la banda La meta, que es lo que nos late Aparte de esto de los sneakers y la cultura streetwear Y todo eso, la meta, lo nuestro es el desmadre Y ya que nos dicen los eventos de radio y todo eso También ahí nos vamos a estar viendo, ¿va? Sí, queremos conseguir proyectos para ustedes Darles algunas exclusivas de ciertas cosas Nada más denos chance y denos tiempo Pero bueno, a lo que venimos a este video mi gordo Este es mi gordo, un parcito más Bastante agradable, ¿eh? Nos lo envía el proveedor Billy Ya le hemos comprado a él Aquí vamos a aparecer sus datos Nos mandó el British Khaki Que ya también lo tuvimos en Legend Hicimos la review, el unboxing del par Legend Si no, aquí les vamos a dejar el enlace del video Para que vayan a verlo ¿Cómo lo ves mi gordo? Me gusta, me gusta De hecho este modelo sí me gustó, la verdad Lo dijiste en Legend La verdad sí, sí, me gustaría conseguirlo No le sigues nada, a veces sí, pues Ya sabes mi gordo La verdad es que si ustedes tienen las posibilidades De irse a comprar el Legend Por favor vayan y háganlo Esto simplemente es una opción más Para la banda que lo quiere Y que no tiene para pagar $15,000 pesos No sé en cuánto está ahorita Pero más o menos estuvo entre $12,000 y $15,000 No subió tan Pero bueno, aún así es una feria Pues mucha de la banda que nos puede estar viendo Puede que no tenga una quincena No, no manches O sea, son $12,000 baros Mismo más de $10,000 baros sí están, ¿no? Sí, sí, sí Eso sí gordo Así que bueno, pues este es un par de $130 dólares Con proveedor Billy Y pues la verdad, Lucila, como lo dices La verdad la calidad está bien Está muy bonito Hay que ver la comparación, ¿no? Con el Legend ¿De qué es el suelo aquí? Este, yo creo que sí ¿De Marcos? 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 A ver si no los trae a todos mugrosos Pero esperemos que los traiga un poco cuidaditos Lo que yo te puedo decir es que El pull tab, esta parte de la lengüeta Y la suela Que son... Ah, la suela nos impresionó bastante Low in the dark Sería muy caón Sí, sí, la verdad gordo La verdad, miren Es más, vamos a una prueba aquí rapidito Ah, el Ace Lock también, tía Se alcanza a ver un poquito Me parece que sí Y eso con el sol No hablamos del calor del sol De hecho, con el sol que cargan Sí, sí, sí La verdad es que cuando llegaron Los saqué tantito al sol Y los puse así en dirección al sol Y estaba nublado Y daba muy, muy perrón Ahora vamos a ver si funciona aquí con esta lamparita Sí, así es que ya se la saben, amigos Ahí está el contacto para el proveedor Pueden traerlos Y la verdad, ahorita vamos a hacer la comparativa Ya estamos aquí retando a Reyes Para que se traiga su parecito Aunque lo traiga mugroso No importa Vamos a hacer la comparativa Y ver qué tal Sí, la verdad es que la calidad del cierre de la bolsita Todos los detalles ya saben Que trae el par Sí, los Lace Lock también trae el doble El que es el... Ya, no sé el que traía puesto Low in the dark Y el Infra Red, ¿no? Igual trae sus dos pares de Laces De extra Laces Pues bien, es que se ve un material bien No tiene errores de pegamento Ya lo sabemos, ¿no? Que con estos proveedores que traemos Están cuidando mucho esos detallitos Cuidan mucho la calidad Sí, lo traen, ¿eh? La parte de... Debajo de... De esta parte de la lengüeta Que cubre los Laces El brand de... Ahí van a ser De palastomitas a detalle El tacto está bastante agradable La gamusa de pelo largo Se siente muy bien ¿Qué crees que...? Sí, está como Legend, ¿eh? Yo... Estuve oliendo varios días el Legend Y... Sí, no huele plástico O sea, ni nada La verdad es que el material Este sacaron un 10 Los detalles de los bordados Y si está perro, ¿eh? Pues sí, sí está... Eso está durón Sí se puede doblar Pero sí está... Sí, sí está Está bastante interesante Aquí en el... Muy equipar El bordado de Nike, ¿eh? ¿Cómo le voy a decir? Está bien Muy chida, ¿no? El pull tab, la verdad es que es rígido Luego he visto unos G5 que lo frenan Bueno, que dicen que son G5 Bien guandotes, ¿no? La calidad del cierre No se ve que sea algo que se vaya a descomponer Ni nada Mira, aquí también muy gordo En la lengüeta Se alcanza a apreciar Como la... Esta parte que cubre No sé el nombre, la verdad Es como un poco translúcida Se alcanza a ver también El brand de... Ah, sí Se ve muy chido O sea, sí te... Este par lo dijimos, ¿no? Cuando abrimos el Legend Trae muchísimos detalles Muchísimos detalles Muy chidos Que... La neta en el G5 Lo hicieron bien La verdad es bastante agradable Y pues valen la pena Voy a ver si es que me voy a amar Algunos antes de decir de año Me gusta Hay que ver, lo importante es que Bueno, nosotros ya estuvimos Utilizando unos Si encontramos ya unos detallitos Por ejemplo A mí la verdad Me ha sudado la patrulla Con los veler que me quedé Pues sí No sé si tenía que ver Los materiales y eso Pero... Pues nada Que igual si los usas un rato Bueno, tú los usaste la verdad Sí les puse machín Un uso rudo Pero bien O sea... Pero en desgaste ¿Cómo lo hiciste? En desgaste están súper bien O sea, no les ha pasado nada Y otra cosa No se han deformado En comodidad Tampoco sentí algo Que trajera algo súper feo Ni nada Pero pues sí Detalles de que sí Me ha sudado el piecillo Bueno, pues lo vamos a checar Porque a lo mejor ya pronto Nos llegan otros para nosotros Igual vamos a seguir haciendo Sí, sí, sí Hello Hello He un gutten He un gato Otro gato notifications ¿Por qué? Tampoco sentí